Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no espero, doloroso tal vez, escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos dimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos dimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te quiero con el alma.